Música Garo Argentina Pedalla de bronce con la definición de Pato Tarabini Paola Suárez y ella Esa medalla colgada del cuello Fue el mayor logro de un 2004 Plagado de alegrías para Paola Suárez Antes de conseguir el bronce olímpico Junto a Patricia Tarabini Se coronó en tres de los cuatro En pareja con la española Virginia Rubano Pascual Esos resultados la afianzaron en la cima del ranking de dobles Posición que había alcanzado en 2002 En singles Los resultados también la acompañaron Alcanzó las semifinales de Roland Garros Y llegó a ser la novena raqueta del mundo Su mejor marca histórica Inició su carrera en su pergamino natal Donde se crió y vivió literalmente dentro de un club de tenis A los cinco años obtuvo su primera raqueta Y no la volvió a soltar Con 15 realizó una gira por Europa Priorizando su carrera sobre la fiesta que cualquier chica desearía Allí ganó cuatro torneos de menores y alcanzó la final de Roland Garros Jr. A pesar de ser una buena singlista Fue en el dobles donde el deporte le dio más alegría Consiguió 44 títulos WTA y llegó a 25 finales La gran mayoría en pareja con Rubano Pascual Con quien ganó los ocho Grand Am que tienen su haber Se había despedido del tenis a fines de 2007 Pero en 2012 Gisal Adulco le propuso regresar al circuito Para que sea su pareja en los Juegos Olímpicos Ella había pasado por la misma situación en 2004 Cuando tuvo que convencer a Tarabini De que vuelva a jugar y la acompañe en Atenas Esa vez los resultados superaron a las expectativas Y se logró el histórico bronze En cambio en Londres la historia fue distinta La derrota en primera ronda fue un golpe a la ilusión Pero no manchó una carrera llena de páginas doradas No lo soñé Los ojos ciegos